Iñaki Urdangarín pone contra las cuerdas a la infanta Cristina. A Iñaki Urdangarín le quedan algunos días antes de conocer la completa libertad después de que se consume su divorcio formal con la infanta Cristina, después de casi un cuarto de siglo juntos, plagados de felicidad, vaivenes y un escándalo financiero que lo puso tras las rejas. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Iñaki Urdangarín y, sin dudas, de la infanta Cristina. Los dos quieren terminar con este calvario en el que se ha convertido la unión que consagraron en 1997, en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona, y que les dio cuatro hijos. Precisamente Irene Urdangarín, la más pequeña, cumplirá los 18 años el 5 de junio y en cuestión de horas sus padres quedarán posibilitados de concretar el divorcio ante la justicia y así evitar que se entrometiera algún juzgado de menores. Se dice que el acuerdo está cerrado desde hace tiempo y que, por eso, el ex duque de Palma ha comenzado a contar los huevos de la gallina de oro de antemano. Sin demasiadas preocupaciones, Iñaki Urdangarín se mostró en febrero junto a su novia, Ainhoa Armentia, en Baqueira y en Semana Santa se pasearon juntos por Palma, en una actitud que fue tomada como desafiante, puesto que estos dos últimos viajes fueron apenas unas horas antes de que el rey Felipe llegara a ambos lugares. ¡Suscríbete al canal!